Hola amigos, estamos en una boda aquí en Hidalgo. ¿Cómo se llama Chihuahua? De Pequi del Río. Los invitamos si quieren alguna pachanga maestro. Invítenos, imagínense, invitados, familia, amigos, música de los Beatles. Nos pueden echar un grito en los teléfonos que van a aparecer aquí abajo. Sí, sí van a aparecer. Van a aparecer ahí. Muy bien. Entonces pues contrátenos. Estamos muy económicos. Estaremos muy contentos de compartir la canción. Saludos. Vamos a dar una vuelta a la hacienda para que vean cómo está. No les gusta la canción. No vale la pena la canción. Ahora vamos a dar una vuelta a la canción. Ya, ya lo sé. No 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 lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!